¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros pedimos a un arrendador que nos cotice el arrendamiento que contiene el seguro de choques o de a terceros y a nosotros mismos, todo lo que tiene que ver con el tren motriz y lo que tiene que ver con la unidad en general de defensa a defensa, el mantenimiento, o sea, el cambio de aceite, frenos, clutch, llantas, el mantenimiento, pues, en general, por 120 mil kilómetros, ¿sí? Nosotros vamos a rentar esas unidades por 120 mil kilómetros con un mantenimiento y con un seguro total. No vamos a darles mantenimiento ni a poner piezas nosotros, ¿sí? Eso anda entre 8 mil 500 y 10 mil pesos, es lo que se está peleando mensual por unidad. No tenemos aún una cotización que diga va a ser así, pero eso se va a concursar en la arrendadora. Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado a la hora de que comunican que vamos a comprar las patrullas. No las vamos a comprar, no es un tema de que yo vaya y le compre a Nissan o a Ford o a Chevrolet o a Toyota o no sé a cuál marca. Es un tema de que la arrendadora me tiene que dar esos servicios que yo le estoy pidiendo con unas características de cuántos kilómetros por litro debe dar la patrulla, cuál es la mejor para la policía, definido por la policía, y entonces vamos a pagar una renta. Esa renta es el equivalente a lo que hoy nos cuesta el mantenimiento y la gasolina. El ahorro viene del mantenimiento y de la gasolina. Entonces vamos a estar gastando lo mismo, pero vamos a tener 400 patrullas o 300 patrullas las que alcancemos nuevas.